¿Qué es la Fiscalía General de la República? El sector del Estado venezolano, que lo único que nosotros le pedimos encarecidamente es que siempre se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes de la República vigente. Señora Fiscal, aquí hoy venimos con el respeto que se merecen todos los poderes del Estado para decirle que puede contar con nosotros. Nosotros no queremos bajo ningún respecto, repito, tener un Fiscal General de la República o una fiscal en este caso que sea instrumento del partido de gobierno, del PSUV. Pero tampoco queremos que tengamos una fiscal que pertenezca a ninguna organización política de la oposición venezolana. La fiscal o el Fiscal General de la República debe estar para servirle al pueblo, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.